¡Ay! Tal vez necesitas ver esto de nuevo. ¡Ah! Ahí era. ¡Au! ¡Espérate! Sé que el maestro Shifu me quiere inspirar y todo. Pero si no fuera tan listo, pensaría que se quiere deshacer de mí. Sé que a veces parece muy cruel, pero no siempre fue así. Dice la leyenda que hubo una época en la que el maestro Shifu, de hecho, solía sonreír. ¡No! ¡Sí! Pero eso fue antes. ¿De qué? Antes de Tai Long. Sí, tenemos prohibido hablar de él. Bueno, si se va a quedar aquí, debe saberlo. ¡Oigan, oigan! ¡Sé de Tai Long! Era un estudiante, el primero en revelar los mil... ...rollos del Kung Fu. Y luego se hizo malo, y está en la cárcel. No era solo un estudiante. Shifu lo encontró, de cachorro. Y lo educó, como a su hijo. Y cuando demostró talento en el Kung Fu... ...Shifu lo entrenó. Creyó en él. Y le dijo que su destino era la grandeza. Nunca fue suficiente para Tai Long. Quería el rollo del dragón. Pero Uwe y vio obscuridad en su corazón. Y se rehusó. Úrico. Tai Long devastó el valle. Trató de tomar el rollo por la fuerza. Y Shifu... ...tuvo que destruir... ...lo que había creado. Pero, ¿cómo? Shifu amaba a Tai Long... ...como nunca amó a nadie antes. ¿O después? Y ahora... ...tiene la oportunidad de corregirlo. De entrenar al verdadero guerrero dragón. Y está atorado... ...contigo. Un panda corto... ...y tonto... ...que toma esto como una broma. ¡Ay, ya me arzó! ¡Espera! ¡Fui yo! ¡Sin querer toque el nervio facial! Y tal vez... ...detuve su corazón. ¡Ay, ya me arzó! ¡Ay, ya me arzó!